Muy buenos días, qué bueno verles aquí de nuevo, todos sonrientes a estas horas del día. No sé si están transmitiendo por la web, me imagino que los de Venezuela se levantaron más temprano todavía. Y los de California, sí es verdad que madrugaron. En California son cuatro horas más temprano, entonces dicen que para uno acostumbrarse a la hora, se demora un día por cada hora. Y entonces son cuatro horas de diferencia entre aquí y California, así que hoy es prácticamente mi cuarto día completo, así que hoy debo terminar de adaptarme a la hora. Todavía no lo he hecho, pero ahí vamos. Bueno, esta mañana vamos a estudiar un tema que se titula Dos Profetas y Dos Libros. Y ustedes se preguntarán, ¿Quiénes son los dos profetas y cuáles son los dos libros? Les voy a decir desde el comienzo y luego entonces vamos a trazar el estudio. Pero antes de hacerlo, vamos a elevar una plegaria al Señor. Aunque hemos orado, pues siempre acostumbro orar antes de abrir el Santo Libro de Dios. Padre Celestial, venimos a ti en estas horas tempranas del día, suplicando una vez más tu sabiduría, tu ayuda. Pedimos que bendiga nuestro estudio, que pueda ser fructífero, podamos amar más y más el don que tú has dado a la Iglesia Adventista, el don de profecía. Gracias por escuchar nuestra oración, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los dos profetas que vamos a comparar son Elena White y el apóstol Juan. Y los dos libros que vamos a comparar son el libro de Apocalipsis y el libro El Conflicto de los Siglos. Hay un paralelo impresionante entre estos dos profetas y estos dos libros. Lo que vamos a hacer primero es hablar del apóstol Juan y de cómo Dios le dio el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Voy a trazar una serie de detalles en cuanto a Juan y luego entonces vamos a pasar a hablar de Elena G. de White y el libro El Conflicto de los Siglos. Lo primero que quiero mencionar es que el apóstol Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Voy a leer varios textos ahora del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1 y el versículo 1 al 3. Apocalipsis 1 y el versículo 1 al 3 y luego vamos a leer el 22-16. Para que vean que Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Dice allí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué ha dado qué cosa? Testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Tenía Juan el testimonio de Jesucristo? Claro que sí. Nota en Apocalipsis 22-16. Apocalipsis 22-16. Aquí está hablando Jesús a Juan. Y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Nuevamente se enfatiza que Jesús viene para darle a Juan testimonio de las cosas en la iglesia. Es decir, Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Otro detalle interesante en cuanto a Juan es que el mensaje de Apocalipsis fue dado particularmente para la iglesia. Pero luego la iglesia debía tomar el mensaje y proclamarlo al mundo. Vamos a anotar eso en Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 10 y el versículo 11. Y luego otra vez el versículo 16. Apocalipsis 1, 10 y 11. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿A quiénes fue enviado el libro de Apocalipsis? A las iglesias, es un mensaje particular para la iglesia. Se repite el mismo pensamiento en Apocalipsis 22, 16. A donde acabamos de leer, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuevamente el énfasis es que el mensaje es para las iglesias. Y ustedes saben que en cada iglesia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para la iglesia, que luego entonces la iglesia lógicamente debe proclamar al mundo. Otro detalle interesante en cuanto a Juan es que cuando Juan entraba en visión, caía como muerto. O cayó como muerto. Pero no estaba muerto. Estaba muy vivo. En Apocalipsis 1, 17, nos dice eso. Apocalipsis 1 y el versículo 17. Dice allí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando entró en visión, el apóstol Juan cayó como qué? Cayó como muerto cuando entró en visión. Otro detalle interesante en cuanto al mensaje del libro de Apocalipsis que se le dio a Juan, es que más de 40 veces en su libro aparecen expresiones como estas. Vi y oí, vi, me fue mostrado ese tipo de expresión. Más de 40 veces en el libro se usa esa expresión. Vi o me fue mostrado. Otro dato interesante en cuanto a Juan y el libro que se le dio, es que aunque el Espíritu Santo inspiró el mensaje, el mensaje le fue impartido a Juan por un ángel. Eso es interesante. El libro de Apocalipsis fue inspirado por el Espíritu Santo, pero el mensaje fue dado a Juan a través de un ángel. Vamos a leer algunos versículos sobre eso. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7, y se repite también el versículo 11, 17, 29, el capítulo 3, 6, 13 y 22, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu que está hablando a la iglesia. Pero, en Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que el mensaje, lo del Espíritu a las iglesias, pero es por intermedio de un ángel. Y en Apocalipsis 22, 16, se repite el mismo pensamiento, donde dice, 22, creo, 6, más bien, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, el mensaje del Espíritu Santo, pero enviado a Juan por medio de un ángel. Otro dato interesante en cuanto a Juan, es que el ángel le ordenó que escribiera mientras estaba en visión. Eso lo dice en Apocalipsis, el capítulo 1, y el versículo 10, y el versículo 11. Y hay otros versículos también, solamente les estoy dando algunos ejemplos. Apocalipsis 1, y el versículo 10 y 11, dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, fíjese, está en visión, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Es decir, mientras estaba en visión, Dios le ordenó a Juan que escribiera lo que él estaba viendo. Otro detalle en cuanto a la experiencia de Juan, es que Juan, en su libro, le hace preguntas a su ángel. Al ángel que le está revelando el libro, él le hace preguntas al ángel. Noten, por ejemplo, Apocalipsis, el capítulo 10, y el versículo 9. Apocalipsis, el capítulo 10, y el versículo 9. Dice, y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Al ángel le dice, dame el libro. Y dice, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. También Juan, también Daniel, en su libro, le hizo preguntas a su ángel. Por ejemplo, Daniel 7, y 16, dice, me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Es decir, Daniel y Juan, en Apocalipsis, hablaron con su ángel, y le hicieron preguntas al ángel. Otro detalle interesante es que Juan habló también con seres de otros mundos. ¿Verdad? ¿Juan habló con seres de otros mundos? Bueno, les voy a compartir algo que no se los voy a probar ahora porque no hay suficiente tiempo, pero los 24 ancianos del libro de Apocalipsis son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Yo tengo una serie de seis temas que vamos a grabar ahora a fin de año o a principios de año, que los tengo en inglés, los vamos a grabar en español, comprobando definitivamente que los 24 ancianos son los representantes de los mundos del universo que no pecaron. Así que noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 7, y el versículo 13 y 14. Juan también habló con representantes de otros mundos. Dice allí en Apocalipsis 7, 13 y 14, entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, fíjense que está hablando con este personaje. Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del correro. Pero no solamente habló con Juan el ángel y Juan con el ángel, no solamente habló Juan con representantes de los mundos que no pecaron, sino que Juan también hablaba con Jesús. Y Jesús hablaba con él. Noten el ejemplo que encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 12. Apocalipsis 1 y el versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y luego Jesús está caminando en medio de los candeleros. Jesús está hablando allí con Juan. Ahora, también sucedió con Daniel. Jesús habló con Daniel también. Noten Daniel 10 y el versículo 16 al 18. Daniel 10 y el versículo 16 al 18. Fíjese que si estuviera muerto porque no está respirando, según dice esto. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Tenía semejanza de hijo de hombre. El contexto indica de que él está hablando ni más ni menos con el Señor Jesucristo. Es decir, habló con su ángel, habló con representantes de otros mundos y además de eso habló con el Señor Jesucristo. Otro detalle interesante es que Juan en visión fue transportado a lugares lejanos. Y él pensaba que estaba en esos lugares. Vamos a anotar algunos versículos que mencionan específicamente esto. Es decir, era arrebatado en el espíritu y el ángel en visión lo transportaba a cierto lugar y pensaba que estaba ahí. Noten dos textos. Apocalipsis, el capítulo 17. Apocalipsis 17. Y el versículo 1 y el versículo 3. 17, 1 y 3. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó en el espíritu al desierto. Está transportando allá. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. El ángel llevaba a Juan a cierto lugar. Y vamos a encontrar que para él era muy real. Es como si se hubiera estado allí. El otro texto es Apocalipsis 21, 9 y 10. Apocalipsis 21 y el versículo 9 y 10. Donde dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles. Ah, no, ese es el que acabamos de leer, ¿verdad? No. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles. 21, 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete postreras plagas. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendió del cielo de Dios. Ahora, Juan todavía estaba en Patmos. Pero era arrebatado por el ángel a lugares lejanos. Ahora, otro detalle interesante en cuanto a Juan. Es que las escenas eran tan reales para él. Que es como si se hubiera estado allí. Para él. Yo pregunto, ¿alguna vez ustedes han tenido un sueño? A donde ustedes inclusive sudan cuando se despiertan del sueño. Es tan real como si lo que hubieran experimentado haya sucedido en efecto. Así era con los profetas. Solo que a nosotros nos pasa porque comimos demasiada pizza la noche anterior. Mientras que al profeta le sucede porque está en visión. O porque está teniendo un sueño. Ahora, fíjense un ejemplo que tenemos. Tenemos varios ejemplos de Apocalipsis. Pero hay uno que es bien patente. Que fue la experiencia del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 2 al 4. 2 Corintios 12 y el versículo 2 al 4. Dice el apóstol Pablo allí. Y está hablando de sí mismo según la mayoría de los eruditos. Dios, conozco a un hombre en Cristo. Que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé. O si fuera del cuerpo no lo sé. Es decir, en persona o no en persona. Es lo que quiere decir. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, fue arrebatado este personaje. Dice, yo no sé si fue arrebatado en persona. O si fue arrebatado en visión. En el cuerpo, fuera del cuerpo. Eso es lo que significa. Y luego sigue diciendo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo. No lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Donde oyó palabras inefables. Que no le es dado al hombre expresar. Y si ustedes leen Apocalipsis. Van a encontrar que Juan. Cuando entraba en visión. Él está oyendo y sintiendo. Y viendo y tocando. Y oliendo. Como si él hubiera estado allí. Es impresionante. Ahora. Otro detalle interesante. Es que a Juan. Le resultaba difícil. Conseguir palabras humanas. Para describir. Lo que él veía en el cielo. Por ejemplo. Cuando está tratando de describir. El muro de la ciudad. Dice. Que era un muro. De cristal. De oro. Resplandeciente. Está tratando de luchar. Para conseguir una comparación. En la tierra. Para describir. Lo que él está viendo en el cielo. Porque las glorias del cielo. Son demasiado. Grandes. Que en esta tierra. No hay nada con que. Comparar lo que él está viendo. Ahora. Hablemos un poco. De las fuentes literarias. De Juan. De donde. Salió. El libro. Que escribió Juan. El libro de Apocalipsis. Bueno. En realidad. Si examinamos el libro. El libro viene de tres fuentes. En primer lugar. Quiero decir. Que el libro de Apocalipsis. Obviamente. Fue inspirado. Por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo. Usó. Tres fuentes. Para. Impartirle. El mensaje. A Juan. La fuente. Número. Uno. Es que el libro. Una gran porción. Del libro de Apocalipsis. Se compone. De. Palabras. Frases. Y oraciones. De otras fuentes. Inspiradas. Es decir. De los libros. Del Antiguo Testamento. Y algunas citas. Del Nuevo Testamento. Es decir. Juan. Está usando. Material. Que viene. De otros libros. De la Biblia. Otras fuentes. Inspiradas. Y hay muchísimos. Ejemplos. En el libro de Apocalipsis. Han calculado. Que hay por lo menos. 600 referencias. Solamente. Al Antiguo Testamento. Así que. Está tomando. Prestado. Del Antiguo Testamento. Y también. De algunas citas. Que encontramos. En el Nuevo Testamento. La segunda fuente. Que. Que Juan. Usó. Para componer su libro. Ah. Es. Y esto les va a sorprender. Algunas referencias. De fuentes. Que no eran inspiradas. Y ustedes dicen. Entonces. Lo que él incluyó. En su libro. Que vino de fuentes. No inspiradas. No era inspirado. Claro que era inspirado. Dios sencillamente. Le instruyó. Que podía tomar el lenguaje. De este lugar. Del otro lugar. Y el otro lugar. Incorporarlo en su libro. Y una vez. Que lo incorpora. En su libro. Es parte del registro inspirado. La originalidad. No es requerida. Para que algo sea inspirado. Vamos a encontrar. Que la hermana White. Tomó prestado. De muchas diferentes fuentes. Fuentes no inspiradas. No importa. Porque una vez. Que Dios le da. Selectividad. Divina. Al profeta. Para seleccionar. Algo de otro. Escrito. Y lo incorpora. En su escrito. Ya eso es parte. Del registro inspirado. Me estoy explicando o no. Ahora les voy a dar. Varios ejemplos. Donde. El apóstol Juan. Usa el lenguaje. Que se encuentra. Inclusive. En los libros apócrifos. De Enoch. Y el libro de Tobías. Y usted dice. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo usa material? Y ahí. Pues no hay ningún problema. Porque no todo. Todo lo que está en esos libros. Es erróneo. Sencillamente. Está usando el lenguaje. Que la gente conocía. En esa época. Déjenme darles algunos ejemplos. Aquí. Tengo un montón. Pero solamente. Le voy a dar algunos. Esta cita. Viene del libro de Enoch. 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 Eteope. Se conoce. Apareció. Como unos. Doscientos años. Antes de Cristo. Y creen. Aproximadamente. Dice allí. Después de esto. Miré. Y vi. A miles. De miles. Y a diez mil. Por diez mil. Ese lenguaje. Recuerda. Es un lenguaje. Parecido. Apocalipsis cinco. Once. Y vi. Una multitud. Que no se podía. Contar. Ni calcular. Apocalipsis siete. Que estaba. Delante. Del señor. De los espíritus. Muy parecido. Apocalipsis siete. Aquí hay otro. Apocalipsis. Veinte. Quince. El lenguaje. Es semejante. Al del libro de Noc. Capítulo noventa. Y el versículo veintiséis. Donde dice. Y fueron juzgados. Y hallados culpables. Y echados. En el abismo del fuego. Muy parecido. Apocalipsis veinte. Quince. Donde dice. Que los impíos. Son echados. En el lago de fuego. Apocalipsis veintiuno. Uno. Tiene un lenguaje. A en. En. Noventa y uno. Dieciséis. Donde dice. El primer cielo. Se apartará. Y pasará. Y un cielo nuevo. Aparecerá. Interesante. En. 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 Y el versículo. Tres. Se usa el lenguaje. En Apocalipsis catorce. Veinte. Donde dice. Y el caballo. Andará. Hasta el pecho. En la sangre. De los pecadores. Recuerden que dice. Que la sangre. Llega hasta los frenillos. De los caballos. Lenguaje muy semejante. Apocalipsis tres. Cinco. Viene. Hay un lenguaje. Muy similar. A Enoch ciento ocho. Y el versículo tres. Donde dice. Pues sus nombres. Serán borrados. Del libro de la vida. Apocalipsis veinte. Uno al tres. Tiene un lenguaje. Semejante al libro de Enoch. El capítulo. Cien. Y el versículo. Uno al cuatro. Donde dice. Y otra vez. Dijo el señor a Rafael. Atad las manos. Y los pies de Azazel. Atada Azazel. Apocalipsis veinte uno. Dice. Y echadlo a las tinieblas. Y haced una apertura en el desierto. Que está en dúdale. Y echadlo allí. En ninguna otra parte de la vida. Se encuentra la idea. De que se va a atar a Azazel. Atarlo. Si no en Apocalipsis veinte. Y el versículo uno. No es decir. Que. A Juan se le permitió. Usar alguna terminología. De las fuentes que existían. En su época. Se le permitió. Incluirlas en su libro. Una vez que las incluyó. En su libro. Llegan a ser parte. Del registro inspirado. La tercera fuente. Que usó Juan. Es que tiene material. Que es único en su género. Que no aparece. En ninguna otra parte. Material. Que Dios le dio. Directamente. En visión. Que no se consigue. Ni en otras fuentes. Inspiradas. No se consigue. En fuentes. No inspiradas. Hasta donde sepamos. Se consigue. Solamente. En el libro de Apocalipsis. Porque Dios. Se lo reveló. Directamente. A Juan. En visión. Ahora. Hablemos un poco. De la ética. Literaria. De Juan. Es interesante. Que. El libro de Apocalipsis. Nunca cita. Ninguna fuente. Usa el lenguaje. Pero no da citas directas. Y otro detalle. Interesante. Es que Juan. Nunca le da crédito. A sus fuentes. Nunca. Juan dice. De donde viene. Lo que él está tomando. Prestado. De otras fuentes. Inspiradas. Y lo que está tomando. También. De fuentes. No inspiradas. Él no dice. No dice. Ni Tobias dice. Ni Isaías dice. Ni Jeremías dice. No. Él no le da. Ningún crédito. A sus fuentes. Así que. Podríamos. Tal vez. Decir. Que fue. Plajista. Porque. No acredita. Sus fuentes. Ahora. Lo interesante es. Que algunos dicen. Bueno. Pero la ética literaria. En la época de Juan. No es lo mismo. Que la ética literaria. Hoy. A donde se exige. Que se le dé crédito. A las fuentes. Pero saben. Que la ética literaria. En aquella época. Era parecida. A la. A la. Ética literaria. De los tiempos. De la hermana White. Por ejemplo. Mateo. Mateo. Es muy cuidadoso. En citar sus fuentes. Dice. Como fue dicho. Por el profeta. Como fue dicho. Por el profeta. Tal. Era costumbre. Dar crédito. A las fuentes. Pero Juan. En su libro. No da. Crédito. A sus fuentes. Muy interesante. Así que. Su libro. En realidad. Se compone. De tres. Fuentes. De material. Y nunca. Le da crédito. A ninguna. De las fuentes. Que él usó. En su libro. Ahora. Otro punto importante. En cuanto a la ética literaria. De Juan. Es que. Aunque el libro de Apocalipsis. Toma prestado. De fuentes inspiradas. Y de fuentes no inspiradas. Es una producción literaria. Completamente nueva. Porque lo importante. No es que usa material. De otros sitios. Sino como arma. El material. Déjenme darles un ejemplo. Supongamos. Que. Diez diferentes. Contratistas. Van. A un almacén. Para comprar materiales. De construcción. Porque van a edificar. Cada uno. Una casa. Compra. Madera. Clavos. Tejas. Cables eléctricos. Concreto. Arena. Baldosas. Etcétera. Compra los mismos materiales. Y luego. Cada uno. Construye. La casa. De acuerdo. Al plano arquitectónico. Cada una de las casas. Es completamente distinta. Aunque están compuestas. Del mismo material. Es decir. El hecho. De que la hermana White. Tomó prestado. Vamos a encontrar. De otras fuentes. No es importante. Porque lo importante es. Cómo se arman. Esas fuentes. Porque sus. Su. Forma. De juntar. Esas fuentes. Es completamente diferente. Que cualquier otra. Producción. Literaria. Es una obra. Maestra. En realidad. Una obra maestra. El libro. De Apocalipsis. Ahora. Otro detalle. Interesante. En cuanto a Apocalipsis. Apocalipsis. La naturaleza simbólica. Del libro. Es un libro simbólico. Por ejemplo. Se habla del falso profeta. El dragón. La ramera. El vino de la ramera. Las aguas de la ramera. Los dos testigos. El sello de Dios. La marca de la bestia. Mil doscientos sesenta días. Siete cuernos. Siete ojos. Es decir. Es lenguaje simbólico. Que hay que descifrar. El lenguaje. Hay que descodificar. El lenguaje. Del libro de Apocalipsis. Porque. El libro. Está escrito. En lenguaje. Simbólico. Otro detalle. Interesante. Es mirar. El tema central. Del libro de Apocalipsis. ¿Saben cuál es el tema central. De Apocalipsis? Cuando se analiza el libro. El tema es. El gran conflicto. Entre Cristo. Y Satanás. Ese es. El tema central. Del libro de Apocalipsis. Y se ve. Por lo menos. En forma bien patente. Por ejemplo. En Apocalipsis 12 y 13. A donde. El dragón. Quiere. Matar al niño. Y luego. Quiere matar. A la mujer. Que trajo al niño. Al mundo. Y luego. Quiere matar. Al remanente. De la simiente. De la mujer. Es decir. El libro de Apocalipsis. Está saturado. De la idea central. De que. Eh. Hay un gran conflicto. Entre Cristo y Satanás. Y finalmente. El Señor Jesucristo. Va a vencer. Y va a derrotar. A Satanás. Atándolo. Durante los mil años. Y finalmente. Destruyéndolo. Después del milenio. Ese es el tema central. Del libro de Apocalipsis. Ahora. La forma. En que el libro. Fue organizado. Es muy interesante. También. Yo he dedicado. Una gran cantidad. De tiempo. A hacer análisis. Literario. De. Los libros proféticos. De la Biblia. Porque he llegado. La conclusión. De que. Aún más importante. Que interpretar símbolos. Es entender. La estructura. Cómo el libro. De Apocalipsis. Fue organizado. Cómo Daniel. Fue organizado. En términos. De la secuencia. De los eventos. Y al analizar. El libro. De Apocalipsis. Descubrí. Algo muy interesante. Y es. Que la primera mitad. Del libro. Tiene que ver. Con historia. Eclesiástica. El énfasis. Es mayormente. Historia. Eclesiástica. Las siete iglesias. Los siete sellos. Las siete trompetas. Muestran el gran desarrollo. De la historia de la iglesia. Desde los días de los apóstoles. Hasta el tiempo del fin. La primera mitad. Es de énfasis histórico. Pero la segunda mitad. Del libro. Tiene que ver. Casi completamente. Con los eventos finales. De la historia. Empezando particularmente. Con. El capítulo 12. A donde se habla. Del dragón. La bestia. El falso profeta. Los mensajes de los tres ángeles. El cierre de la gracia. Las plagas. La segunda avenida. El milenio. Y los eventos post mileniales. Esa es la segunda mitad del libro. Es decir. Que el libro. La primera mitad. Es de énfasis histórico. La segunda mitad. La segunda mitad. Es casi exclusivamente. Eventos finales. Que se van a realizar. Al final. De la historia. Ahora lo interesante. Es. Que en el centro del libro. De apocalipsis. En el corazón del libro. Encontramos un énfasis. Muy particular. En los capítulos 10. Y el capítulo 11. Los eruditos. Que han estudiado. El libro de apocalipsis. Han concluido. Que el corazón de apocalipsis. Es el capítulo 10. Particularmente. Y que encontramos. En el corazón. Del libro de apocalipsis. En el capítulo 10. Es el episodio. Que habla del librito. El librito. Que Juan. Comió. Que fue dulce. En su boca. Pero fue amargo. En su vientre. Y nosotros. Hemos entendido eso. Como el gran chasco. De 1844. Cuando Jesús. Entró al lugar santísimo. Pero los mileritas. Entendieron mal. El evento. Que se iba a realizar. Eso. Se encuentra. En el corazón. Del libro. Y dicho. Se de paso. El capítulo 11. También. Es parte. Del corazón. Del libro. Y el capítulo 11. Comienza diciendo. Se le dice a Juan. Levántate. Mide. El templo de Dios. Y los que adoran allí. El medir del templo. Es el juicio. Y luego. Cuando el capítulo 11. Termina. Dice. El templo de Dios. Fue abierto en el cielo. Y se vio. El arca del pacto. Es decir. El corazón. De apocalipsis. Es el capítulo 10. Y el capítulo 11. Y el énfasis. Allí. Está sobre. El comienzo. Del juicio. En el cielo. Así que tenemos. En apocalipsis. La primera mitad. Énfasis histórico. La segunda mitad. A partir del capítulo 12. Énfasis escatológico. O profético. Y en el centro del libro. El inicio. Del juicio. En el cielo. Un último detalle. En cuanto. A Juan. Y el libro de apocalipsis. Antes de hablar. Del segundo profeta. Y el segundo libro. Ya ustedes empezaron. A ver algunos paralelos. Interesantes. Satanás procuró matar a Juan. Antes de que Juan escribiera su libro. Y ustedes dicen. ¿Verdad? Trató de matarlo. Sí. Por eso fue a parar en Patmos. Hay una tradición cristiana. Que es fideigna. Porque la hermana White. Dice que. Sucedió así. Que dice. Que la razón por la cual. Juan fue a parar. Allá en Patmos. Es porque. El. Emperador. Domiciano. Procuró. Matar a Juan. Hirviéndolo. En un caldero de aceite. La hermana White. Confirma esa tradición. En Hechos de los Apóstoles. Página 4. 55. Dice ella. Juan fue echado. En una caldera. De aceite hirviente. Pero el Señor. Preservó la vida. De su fiel siervo. Así como protegió. A los 3 hebreos. En el horno. De fuego. Así que Satanás. Trató de matar. Al autor. Del libro de Apocalipsis. Antes de que escribiera su libro. Ahora vamos a hablar. Del segundo profeta. Y el segundo libro. Y vamos a ver. Un paralelo impresionante. Yo pregunto. La hermana White. Tenía el testimonio. De Jesucristo. Si. Apocalipsis 12. 12. 17. Esa es la culminación. De un orden de eventos. En el capítulo 12. Primero. Primero. El dragón. Trata de matar al niño. Pero no lo puede matar. Y luego el niño. Asciende a Dios. Y a su trono. Luego entonces. La iglesia. Huye al desierto. A 1260 años. Al final de los 1260 años. La tierra. Ayuda a la mujer. Que representa a los Estados Unidos. Y luego entonces. Dice que el dragón. Se aira. Contra el remanente. De la simiente de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso es en el contexto. Del fin de la historia. Y Apocalipsis define. El testimonio de Jesucristo. Que tendrá. El remanente final. Como. El don de profecía. El espíritu de profecía. Es decir. La iglesia. Al final de la historia. Iba a tener. También. El testimonio de Jesucristo. Que es tener un profeta. En su medio. Ahora yo pregunto. El mensaje. Que dio Dios. A la hermana Juay. Es primordialmente. Para el mundo. O es para la iglesia. Los mensajes. De la hermana Juay. Son primordialmente. Para el mundo. O son para la iglesia. Para la iglesia. No son primordialmente. Para el mundo. Son para la iglesia. Y entonces. La iglesia. Los usa. Para alcanzar al mundo. Por eso es que. Por ejemplo. La serie. De nueve tomos. Se llaman. Testimonios. Para. La iglesia. La hermana Juay. Constante. Me dice. No le den realce. A mis escritos. Dice. Denle realce. A la Biblia. Y constantemente. Da testimonios. A pastores. Testimonios. A ministros. Testimonios. A laicos. Es un mensaje. Primordialmente. Dado. A la iglesia. Así como. El libro de Apocalipsis. Era un mensaje. Para la iglesia. Cuando la hermana Juay. Entraba en visión. La gente pensaba. Que estaba muerta. Noten esta cita. Manuscrito. Dieciséis. Mil ochocientos. Noventa y cuatro. Manuscrito. Dieciséis. Mil ochocientos. Noventa y cuatro. Dice ella. Cuando entró en visión. Su primera visión. Pensaban. Que estaba muerta. Recuerda. Cuando Juan. Entró en visión. Caí como muerto. Dice. Pensaban. Que estaba muerta. Y velaron. Y lloraron. Y lloraron. Por mucho tiempo. Pero para mí. Era el cielo. Era la vida. Ahora fíjense. Que. La razón. Por la cual. Pensaban. Que estaba muerta. Es porque. Cuando ella estaba en visión. No respiraba. Su visión. Más larga. Duró cuatro horas. Pueden imaginarse. Cuatro horas. Sin respirar. Y múltiples personas. La examinaron. Cuando entraba en visión. Le ponían un espejo. Adelante. Y no se. Empañaba el espejo. Inclusive. Jaime White. Cuando entraba en visión. Le decía a la gente. Vengan y examínenla. Y le tapaban la nariz. Y la boca. Y no había ningún problema. La hermana White. No respiraba. Era como si estuviera muerta. Igual que Juan. Cuando. Entraba en visión. Caía como. Muerto. Ahora. El libro. El conflicto de los siglos. Tuvo un proceso. De desarrollo. El libro. Comenzó. En realidad. El concepto. Del gran conflicto. Entre el bien y el mal. En visión. Lo recibió la hermana White. En el año 1848. Pero ella no escribió. Mucho sobre eso. Y entonces. En 1858. Diez años más tarde. Ella y su esposo. Estaban en un funeral. En una ciudad. Que se llama. Lavets Grove. En el estado de Ohio. En los Estados Unidos. Y durante ese servicio fúnebre. La hermana White. Entró en visión. Y Dios le mostró. La visión. Del conflicto de los siglos. Fue una visión. De dos horas. Ahora. Lo interesante. Es que ella luego. Escribió. Lo que le había sido mostrado. En un librito. Que se llama. Spiritual Gifts. Dones espirituales. Que creo que no se ha traducido. Al español. Es un mini. Conflicto de los siglos. Muy abreviado. Muy sintetizado. Ese es el primer conflicto de los siglos. Luego. Ese conflicto de los siglos. Fue ampliado. En el tomo 4. De la serie. Espíritu de profecía. Y entonces. El último. La última edición. La más ampliada. Es el conflicto de los siglos. Que conocemos nosotros ahora. Ahora. En la versión original. De el conflicto de los siglos. Que es en dones espirituales. Por lo menos. Una vez por página. Fueron 219 páginas. Una vez por página. La hermana White. Usó expresiones. Tales como. Vi. O me fue mostrado. Luego lo quitó. De las otras ediciones. Porque. La gente empezó a objetar. Como la gente en ese tiempo. Era muy escéptica. En cuanto a profetas. Cuando ella decía. Vi. Me fue mostrado. Ah no. Ni siquiera vamos a leerlo. Así que la hermana White. Dijo. Quítenle esas expresiones. Vi. O me fue mostrado. Pero es interesante. Que. En la primera edición. Ella dice. Vi. Y me fue mostrado. La misma terminología. Que se usa en Apocalipsis. Para describir a Juan. Cuando Juan. Entró. En visión. Ahora. Lo interesante. Es que. Aunque el mensaje. Del espíritu profecía. Del conflicto de los siglos. Fue inspirado. Por el espíritu santo. Quien le impartió. El mensaje. A la hermana White. Su ángel. Lo denomina. Con diferentes nombres. Le dice. Mi ángel. Acompañante. Alguna vez. Se dice. Mi guía. Y a veces. Se dice. Mi instructor. Es decir. El mensaje. Era del espíritu santo. Pero impartido. Por intermedio. De un ángel. Igual que Juan. Cuando la hermana White. Entraba en visión. El ángel. Le mandaba. Que escribiera. Lo que estaba oyendo. Fíjense lo que ella dice. En testimonios para la iglesia. Tomo uno. Página setenta y tres. Testimonios para la iglesia. Tomo uno. Página setenta y tres. Dice ella. Hasta el momento. De mi primera visión. No podía escribir. Mi mano temblorosa. No era capaz. De sostener. Con firmeza. La pluma. Mientras estaba en visión. El ángel. Me mandó. Que escribiera la visión. Mientras que. Mientras estaba en visión. El ángel. Me mandó. Que escribiera la visión. Pasó lo mismo con Juan. Lo vimos. Sí. Yo obedecí. Y pude escribir. Libremente. Mis nervios. Fueron fortalecidos. Y. Mi mano. Se tornó. Firme. La hermana White. Le hacía preguntas. A su ángel. Y dice. Qué raro eso. No. De raro. No tiene nada. Porque Juan hizo lo mismo. Fíjense. Por ejemplo. Primeros escritos. Página cuarenta. Sabe que. La hermana White. Cuando entraba en visión. Y Dios la llevaba al cielo. No quería volver. Así de real. Era para ella. Dice. En primeros escritos. Página cuarenta. No podía sufrir. El pensamiento. De volver a este mundo. Tenebroso. El ángel. Me dijo. Entonces. Debes volver. Y si eres fiel. Tendrás. Con los ciento cuarenta y cuatro mil. El privilegio. De visitar. Todos los mundos. Y ver. La obra. De las manos de Dios. El ángel le habló. A la hermana White. Y la hermana White. También le hizo preguntas. Ustedes recuerdan. La famosa visión del tren. Donde parecía que todo el mundo. Estaba en el tren. Y el conductor. O es un hombre. Muy elegante. Muy decente. Muy refinado. Y entonces. La hermana White. Estaba confundida. Y le dice al ángel. Bueno. Y ese quien es. Y entonces. El ángel le dice. Ese es el diablo. Disfrazado como ángel de luz. La hermana White. Tenía conversación. En otras palabras. Con su ángel. En otra ocasión. La hermana White. Vio un ángel. Y permítame leer la cita. Primero escrito. Página 38. Vio a un ángel. Comisionado. Estoy ahora citando. Por Jesús. Para ir rápidamente. A los cuatro ángeles. Que tenían. Determinada. La labor que cumplir. En la tierra. Y agitando. De arriba. Abajo. Algo que llevaba en la mano. Clamando a alta voz. Retener. 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 Hasta que los siervos. De Dios. Estén. Sellados. En. Su frente. Y luego entonces. Sigue diciendo. En ese mismo texto. Que la hermana White. Le preguntó al ángel. Qué significaba eso. Que estaba oyendo. Y que estaba viendo. Y entonces. El ángel. Le explicó. Lo que significaba la visión. Mientras estaba. En visión. La hermana White. También. Habló. Con. Personas. Que habitaban. En otros planetas. Qué raro eso. Bueno. Juan también. Ahora. Fíjense. Primeros escritos. Página 40. La hermana White. En visión. Visitó. Otro mundo. Y habló. Con un habitante. De otro mundo. Y. Le preguntó. Por qué. Es que ustedes. Son tanto más hermosos. Que nosotros. Los que vivimos en la tierra. Y esto es lo que le contestó. Hemos vivido. En estricta. Obediencia. A los mandamientos. De Dios. Y no. Incurrimos. En desobediencia. Como los habitantes. De la tierra. Es más. La hermana White. Habló. Inclusive. Con Enoch. Que estaba. Visitando. Otro planeta. Dice. En primeros escritos. Página 40. Que. Enoch. Cuando la hermana White. Le preguntó. Qué haces tú aquí. Vives acá. Dice. No. Es este. Mi morada. Mi morada. Es la ciudad. He venido. A visitar este sitio. Estaba de turismo. Interesante. Hablaba. No sólo con su ángel. Sino que hablaba también. Con. Habitantes. De otros mundos. Y con Enoch. Que había visitado. Otro mundo. Pero la hermana White. También habló con Jesús. Pero no es raro. Porque Juan. También lo hizo. La hermana White. Habló con Jesús. Por ejemplo. En la. Famosa visión. Del trono. Que. Tengo un capítulo. Completo. En el libro. Culto. En el trono de Satanás. Sobre esa visión. Del trono. En primeros escritos. 54 al 56. La hermana White. Le hizo una pregunta. Jesús. Le dijo. Tu padre. Tiene forma como tú. Y el ángel. Le contestó. Le dijo. Si. Mi padre. Tiene forma. Porque eso. La imagen. Expresa. De él. Dice. Pero si tú. Lo llegases. A contemplar. Dejarías de existir. Es decir. La hermana White. Habló. Con. Su ángel. Ahora. La hermana White. También. Era transportada. Al futuro. En visión. Como si estuviera allí. Les doy. Un ejemplo. De primeros escritos. Página 17. A donde la hermana White. Fue transportada. Al cielo. En visión. Al futuro. Y era como si estuviera allí. Dice ella. Todos nos ubicamos. Bajo el árbol. Bajo el árbol de la vida. Y nos sentamos. Para contemplar. La gloria. De aquel paraje. Cuando los hermanos. Fitch y Stockman. Que fueron dos de los pioneros. Que proclamaron el mensaje. De 1844. Que habían predicado. El evangelio del reino. Y a quienes Dios había puesto. En el sepulcro. Para salvarlos. Se llegaron a nosotros. Y nos preguntaron. Que había sucedido. Mientras ellos dormían. Cuéntenos la historia. De lo que pasó. Mientras nosotros. Estábamos muertos. Procuramos recordar. Las pruebas. Más graves. Por las que habíamos pasado. Pero resultaban. Tan insignificantes. Frente al incomparable. Y eterno peso de gloria. Que nos rodeaba. Que no pudimos referirlas. Y todos exclamamos. Aleluya. Muy poco. Nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces. Nuestras aureas. Baterías. No. Arpas. Cuyos ecos. Resonaron. En las bóvedas del cielo. Interesante. Elena White. Era transportada. En espíritu. A lugares lejanos. Por ejemplo. Primeros escritos. Página 32. Dice. Pronto perdí el conocimiento. De las cosas terrenales. Y quedé arrobada. En una visión. De la gloria de Dios. Ahora fíjense esto. Que interesante. Recuerden que el ángel. Transportaba a Juan. A lugares lejanos. Dice ella. Vi un ángel. Que con presteza. Volaba hacia mí. Me llevó rápidamente. Desde la tierra. A la santa ciudad. Donde vi un templo. En el que entré. Antes de llegar. Al primer velo. Pasé por una puerta. Levantóse ese velo. Y entré. En el lugar santo. Donde vi. El altar de incienso. El candelabro. Con las siete lámparas. Y la mesa. Con los panes. De la proposición. Después. Que hube notado. La gloria del lugar santo. Jesús levantó. El segundo velo. Y pasé. Al lugar santísimo. En el cielo. Hay un santuario. Mis hermanos y hermanas. Hay gente por ahí. Que dice. No. En el cielo. No hay un santuario. Esa es solamente. Una idea. No. Mi hermano. Ahí fue transportado. Al cielo. Y vio el santuario. Entró. Detrás del primer velo. Y luego detrás. Del segundo velo. Así que ella fue transportada. A lugares lejanos. Por su ángel. Como lo fue. Juan. Ahora. Con frecuencia. La gente le preguntaba. A la hermana. Juan. Cómo era. Cuando ella entraba en visión. En mensajes selectos. Tomo uno. Página cuarenta y uno. Explica a ella. Cómo era. Cuando ella entraba en visión. Dice. Puesto que se han hecho. Frecuentemente. Preguntas. En cuanto al estado. En que estoy. Durante la visión. Y después de que salgo de ella. Diré que cuando el señor. Cree oportuno. Dame una visión. Soy llevada. A la presencia. De Jesús. Y de los ángeles. Y estoy completamente. Perdida. En cuanto a las cosas. Terrenales. No puedo ver. Más allá. De lo que los ángeles. Me enseñan. Mi atención. Con frecuencia. Es dirigida. A escenas. Que suceden. En la tierra. La hermana White. También luchaba. Por conseguir terminología. Para describir. Lo que había en el cielo. Igual que Juan. Dice. En primeros escritos. Página 19. No me es posible. Describir. Las maravillas. Que vi. O si pudiera. Hablar. El idioma. De Canaán. Entonces. Podría. Contar. Algo. De la gloria. Del mundo. Mejor. Y en primeros escritos. Dos ochenta y nueve. Dice ella. Las palabras. Son demasiado pobres. Para intentar. Una descripción. Del cielo. Siempre. Que se vuelve. A presentar. Ante mi vista. El espectáculo. Me anonada. De admiración. Arrobada. Por el insuperable. Esplendor. Y la excelsa gloria. Dejo caer. La pluma. Exclamando. Oh. Que amor. Que maravilloso amor. El lenguaje. Más exaltado. No bastaría. Para describir. La gloria. Del cielo. Ni las incomparables. Profundidades. Del amor. Del Salvador. Igual que Juan. Luchaba. Por conseguir terminología. Para describir. Lo que ella veía. Cuando era transportada. Al cielo. Ahora hablemos. Un poco. De las fuentes literarias. De la hermana White. De donde adquirió. El material. Para el conflicto de los siglos. De tres fuentes. En primer lugar. La hermana White. Cita muchos versículos. Del antiguo y el nuevo testamento. Vayan al índice. Atrás del conflicto de los siglos. Para que vean. La cantidad de biblia. Que tiene el libro. El conflicto de los siglos. Muchísimos textos. Es decir. Ella depende. En su libro. De otras fuentes. Inspiradas. Pero si examinan el libro. Van a darse cuenta. Que ella también. Usa fuentes. No inspiradas. En el conflicto de los siglos. Por ejemplo. Ella usa citas. De el historiador. Diobigné. Y del historiador. Wiley. Usa citas. De J.N. Andrews. Citas de Jaime White. Y de Uriah Smith. Los usa. En su libro. Y algunos dicen. ¿Será que Uriah Smith. Fue inspirado? No, no. ¿Será que Jaime White. Fue inspirado. Como la hermana White. No. Sencillamente. Que Dios. Le dio. A la hermana White. La capacidad. De seleccionar. Lo que era. De confianza. Y le dijo. Eso lo puedes incorporar. En tu libro. Porque la hermana White. Iba a escribir. La historia eclesiástica. Ella misma. Si había historiadores. Que lo habían descrito. Bien. De acuerdo. A lo que ella había visto. En visión. No había necesidad. De ella escribirlo. Fresco. De nuevo. Podía tomarlo. Dios le decía. Esto es de confianza. Aquello es de confianza. Tómalo. Incorpóralo. En tu libro. Así que la hermana White. Usó. Fuentes. No inspiradas. También. Pero. Hay mucho material. En el conflicto. De los siglos. Que no se encuentra. Ni en. Otra parte. De la Biblia. Ni en fuentes. No inspiradas. Cosas. Que ella. Ella. Sola. Dice. Que recibió. En visión. Al igual que Juan. Por ejemplo. Si ustedes leen los capítulos. La liberación del pueblo de Dios. La desolación de la tierra. Y el fin del conflicto. La hermana White. Tiene cosas allí. Que no se encuentran. En ninguna parte. Ella menciona. Personas. Por nombre. Que están fuera. De la santa ciudad. Después del milenio. No se encuentra. En ninguna otra parte. Ella. Menciona allí. Por ejemplo. El tiempo. Cuando los. Cuando las muchedumbres. Se le van a volcar. En contra. A sus líderes espirituales. Está comentando. Ella. Sobre el secamiento. Del éufrates. No voy a entrar. En eso ahora. Las aguas. Sobre las cuales. Se sienta la ramera. Son las muchedumbres. Que la apoyan. Pero se le van a secar. Le van a quitar su apoyo. La hermana White. No habla del secamiento. Del éufrates. Pero si describe. Vividamente. Como. Las muchedumbres. Se van a volcar. En contra de sus ministros. Eso no se encuentra. En ninguna otra. Uriah Smith. Creía que el secamiento. Del éufrates. Era algo literal. Si se iba a secar. El río. Allá. En Irak. Pero la hermana White. En su explicación. Dijo no. No es así. Ahora. Hablemos un poco. De la ética literaria. De la hermana White. En las primeras ediciones. Del conflicto de los siglos. Que son. Spiritual gifts. Y espíritu de profecía. La hermana White. No daba crédito. A las fuentes. Que ella citó. Eso ha llevado. La gente a decir. Que ella. Era plagista. Porque ella no. Le daba crédito. A las fuentes. Que ella citaba. Cuando le dijeron. A la hermana White. Que. Había gente. Que la estaba criticando. Porque citaba. A otras fuentes. Y no decía. De donde venía. Ella le dijo al hijo. Bueno. Ve y investiga. De donde yo saque. Esas citas. Porque yo no me acuerdo. Donde las saque. Yo sencillamente las copié. Y pon la referencia ahí. Ponla. Yo no tengo ningún problema. La hermana White. No trató de esconder. El hecho. De que ella usaba. Otras fuentes. Si leen la introducción. Al conflicto de los siglos. Ella lo dice. No está escondiendo nada. Sencillamente. Hay ciertas citas. Que. Expresaban las cosas. Como ella las había visto. Para que las va a escribir ella. Si ya están escritas. Para que desperdiciar el tiempo. La hermana White. Era una persona muy ocupada. Les leo de la introducción. Del conflicto de los siglos. Página 14. Ella dijo. Yo usé fuentes. Dice. En algunos casos. Cuando he encontrado. Que un historiador. Había reunido los hechos. Y presentado en pocas líneas. Un claro y conjunto. Un claro conjunto del asunto. O agrupado los detalles. En forma conveniente. He reproducido sus palabras. No tanto para citar a otros escritores. Como autoridades. Sino porque sus palabras. Resumían. Adecuadamente el asunto. Y al referir. Los casos. Y puntos de vista. De quienes siguen adelante. Con la obra de reforma. En nuestro tiempo. Me he valido. En forma similar. De las obras. Que han publicado. Yo he citado de otros. Ella no trató. De esconder. Ese hecho. Ahora es interesante. Que el libro. Conflicto de los siglos. Es una producción literaria. Completamente nueva. Aunque ella toma. Desde otras fuentes. La forma como arma el libro. Es completamente distinta. Que las fuentes. Que ella cita. Ahora lo interesante. Es que el libro de Apocalipsis. Era un libro. Simbólico. Que había que descodificar. La hermana White. En el conflicto de los siglos. Descodifica. O descifra. Los símbolos. De Apocalipsis. Ella ya no habla. De los símbolos. Por ejemplo. Ella dice. El dragón. Roma. La bestia. El papado. El falso profeta. Estados Unidos. El vino. Falsas doctrinas. Las aguas. Sobre las cuales. Se sienta la ramera. Muchedumbres. Los dos testigos. Antiguo y Nuevo Testamento. El sello de Dios. El sábado. La marca de la bestia. El domingo. Que está haciendo. La hermana White. Descifrando. El lenguaje. De Apocalipsis. En idioma contemporáneo. Que podamos entender. Ella está descodificando. El libro. Por así decirlo. Está descifrando. El lenguaje. Del libro. Ahora. ¿Cuál es el tema central. Del libro. El conflicto de los signos. El nombre lo denota. Es el gran conflicto. Entre. Cristo. Y Satanás. Es lo mismo. Que el libro. De Apocalipsis. Ahora. El tiempo se va. Permítame mencionar esto. Cuando me puse a analizar. La estructura literaria. Del libro. El conflicto de los siglos. Descubrí algo muy interesante. Y le voy a compartir. Rapidito esto. El conflicto de los siglos. Página 19. A la página. 332. Todo tiene que ver. Con historia eclesiástica. La primera mitad. Del conflicto de los siglos. Historia eclesiástica. La segunda mitad. Del libro. Desde la página. 486. Hasta la página. 737. Tiene que ver. Con eventos finales. Empezando. La página. 486. La hermana White. Escribe. La crisis final. Que pasará. El pueblo de Dios. Cuando los poderes civiles. Se unan con el papado. Y el protestantismo. Apóstata. El conflicto. Sobre el sábado y el domingo. Los mensajes. Los tres ángeles. El tiempo de angustia. La liberación. Del pueblo de Dios. El milenio. Y los eventos. Post mileniales. La hermana White. Termina. El conflicto de los siglos. A donde termina. Apocalipsis. Y comienza. El libro. A donde comienza. Apocalipsis. Y saben. Lo que se encuentra. En el puro corazón. Del libro. El conflicto de los siglos. En la página. 344. A la página. 485. Aparece. Una descripción. Del movimiento. Millerita. Y el inicio. Del juicio. Investigador. Qué interesante. Ustedes tienen. Yo solamente les estoy dando la idea. Tienen que examinarlo por sí mismos. Pero es extraordinario. La primera mitad del libro. Historia eclesiástica. La segunda mitad del libro. Empieza. A hablar. Del dragón. La bestia. El falso profeta. Sigue la secuencia. La crisis final. El tiempo de angustia. El milenio. Los eventos después del milenio. Y en el centro de su libro. El mismo centro que Apocalipsis. El librito. El inicio del juicio. Y tiene inclusive un capítulo. Que se llama. La Biblia. Y la revolución francesa. A donde. Ella traza. El asunto de la apertura. Del templo celestial. Al terminar. Los mil doscientos sesenta años. Sigue la misma secuencia. Que el libro de Apocalipsis. Un último punto. Satanás procuró matar a Elena White. Antes de que escribiera su libro. Como les mencioné. El catorce de marzo de mil ochocientos cincuenta. Jaime White. Y Elena White. Estaban en un servicio fúnebre. En el estado de Ohio. Y Dios le dio la visión. Del gran conflicto. Cuando salió de visión. Su esposo y ella. Tomaron el tren. Para regresar a Michigan. A donde ellos vivían. Iban hablando en el tren. Sobre los planes de publicar. Lo que se le había mostrado. A la hermana White. En visión. Y había otro en el tren. Que estaba escuchando. Lo que estaban hablando. Satanás. La hermana White. Llegó a la casa. De unos amigos. En la ciudad de Jackson. Ellos vivían en Battle Creek. Pero llegaron a Jackson. Decidieron bajarse del tren. Y quedarse. En la casa de los Jackson. Y mientras estaba sentada. Allí en la cocina. Con la hermana Jackson. Dialogando. Ella. Describe lo siguiente. Esto se encuentra. En reseñas de la vida. De la hermana White. Página 338. Dice. Habíamos estado en la casa. Por un corto tiempo. Cuando. Mientras conversaba. Con la hermana Palmer. Mi lengua. Rehusó. Pronunciar. Lo que deseaba decir. Y parecía. Estar pesada. E insensible. Una sensación extraña. Y fría. Me afligió. El corazón. Pasó por mi cabeza. A lo largo. De mi costado derecho. Por un tiempo. Estuve insensible. Pero fui levantada. Por la voz. De la oración. Ferviente. Procuré usar mis extremidades izquierdas. Porque ella era zurda. Pero estaban perfectamente inútiles. Por un corto tiempo. No esperaba vivir. Y luego. Ella describe. Que ella escribía. Una página. Y luego tenía que. Descansar. Tres días. Por el esfuerzo. Terrible. De tratar de escribir. Porque ella había tenido. Un derrame. Los síntomas. Son. Los síntomas. De un derrame. Cerebral. Ahora. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Será que esto fue. Sencillamente. Un problema fisiológico? No. Porque la hermana White. Ella explicó. Esto se encuentra en el libro. Reseñas. De los escritos de la hermana White. Página. Tres. Treinta y nueve. Dice ella. Hablando de una visión. En la cual entró. Mientras estaba orando. Por ella. Una hermana que estaba enferma. El poder de Dios. Reposó sobre todos. Y al caer sobre mí. Fui arrebatada en visión. En esa visión. Se me mostró. Que en el ataque repentino. Que tuve en Jackson. Era la intención de Satanás. Quitarme la vida. A fin. De impedir la obra. Que iba a escribir. Pero los ángeles de Dios. Fueron enviados para rescatarme. También. Vi. Entre otras cosas. Que iba a ser bendecida. Con mejor salud. Que la que tenía antes. Del ataque. En Jackson. Porque es que Satanás. Quería matar a la hermana White. Hermanos y hermanas. Porque el conflicto de los siglos. Es dinamita para Satanás. El conflicto de los siglos. Es un libro de Apocalipsis. Descifrado. ¿Ustedes quieren entender? El mejor comentario. Que jamás se haya escrito. Sobre Apocalipsis. Es el conflicto de los siglos. Ahí se descodifica todo el libro. En su orden correcto. Es impresionante. Solo que. Que el libro de Apocalipsis. Presenta todo en símbolos. Mientras que la hermana White. Interpreta los símbolos. Por eso la hermana White dijo. No hay un libro. Que yo quiera. Que se prolifere más. En el mundo. Que el conflicto de los siglos. Lo aprecio. Y lo amo más que el oro. Y más que la plata. En este tiempo. Ese libro debe salir. Debe. Distribuirse. Como las hojas de otoño. Porque lo que ella describe. Es impresionante. El sábado en la mañana. Yo voy a presentar un tema. Que se llama. Nuestro día en la profecía. Cosas que escribió la hermana White. Hace más de 120 años. Que están pasando. Delante de nuestros ojos hoy. Increíble. Cosas impactantes. Como si ella. Estuviera escribiendo. Hoy. Lo que está ocurriendo. Pero lo escribió. Hace más de 100 años. ¿Cómo sabía ella. Que eso iba a pasar? Mire. Cuando ella dijo. Que el papado. Se iba a unir. El protestantismo. Se iba a unir con el papado. En esa época. Los católicos. Y los protestantes. No se podían ver. Ni en retrato. Los protestantes. Le tenían miedo. A la iglesia romana. Sin embargo. La hermana White dijo. No señor. Algún día. Los protestantes. Van a extender la mano. Y se van a amistar. Con el papado. Uriah Smith. Inclusive. En su libro. En una de las ediciones. Primera de su libro. De Daniel Apocalipsis. Dijo que. En realidad. El papado. Había recibido. Una herida mortal. Y no se iba a recuperar. La hermana White dijo. No, no. Si se va a recuperar. Y el protestantismo. Le va a ayudar. A recuperar su poder. Yo pregunto. Cuando estamos viendo eso hoy. Que si lo estamos viendo. Hay cosas increíbles. Que están pasando en el mundo. Que indican. Que ella tenía más. Que solamente sabiduría humana. Así que. Mi. Llamado. En esta mañana. Es que nosotros. Saquemos el conflicto de los siglos. Y volvamos a leerlo. Y a estudiarlo. No leerlo solamente. Sino estudiarlo. Y comparémoslo. Con el libro de Apocalipsis. Miremos a ver. A donde está comentando. La hermana White. Sobre ciertos textos de Apocalipsis. ¿Sabe algo? En el último tema. Que voy a presentar. El sábado en la noche. El fin del conflicto. Hay cosas. Que nosotros. Hemos dicho del milenio. Que dependemos de Elena White. Pero yo les voy a mostrar. Que por cada uno. De esos eventos. Que generalmente. Usamos a la hermana White. Para comprobarlos. La hermana White. Da versículos de la Biblia. Para comprobar lo que está diciendo. Lo que pasa. Es que tenemos la tendencia. De pasar por alto. Los versículos de la Biblia. Decir. Ah. Quiero ver lo que ella dice. Y pasamos por alto. Montones de versículos. Que ella usa. Para corroborar. Y confirmar. Lo que ella dice. En ese libro. Por eso. Hay un índice. Atrás. Que tiene. Centenares. Sino miles de referencias. A la Biblia. En el conflicto de los siglos. Así que. Saquemos el libro. Con oración. Estudiémoslo. Y fijémonos. Lo que está pasando. En el mundo. Porque yo creo. Que estamos muy cerca. Del fin. Estamos en el umbral. De grandes eventos. Y la hermana White. Dice que los eventos finales. Serán rápidos. Y los estamos viendo. Hoy en día. Oremos. Padre. Gracias te damos. Por estos dos libros. El libro de Apocalipsis. Y el conflicto de los siglos. Te ruego Señor. En esta mañana. Que nos ayudes. A enamorarnos. De estos libros. Hay tantas distracciones. Televisión. Tantas otras cosas. Que. Donde. Quemamos tiempo. Y desperdiciamos tiempo. Cuando podríamos estar llenando. Nuestra mente. De estas cosas. Que necesitaremos. Muy pronto. Te pedimos Señor. Que nos ayudes. A amar. Estos libros. Que sean más dulce. Que la miel. A nuestro paladar. Gracias Señor. Por habernos acompañado. Y por estos dones preciosos. Que nos ha concedido. Pedimos tu compañía. Durante este día. Cuídanos Señor. De todo peligro. Bendícenos. Ayúdanos. A dar un testimonio positivo. En cuanto. A Jesús. Gracias Padre. Por habernos acompañado. Y por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz día hermanos y hermanas. Amén. Amén.